El ministro de Agricultura y Ganadería de Renato Alvarado busca darle apoyo a los grupos organizados de mujeres y jóvenes para incentivar más la producción. Por esa razón la asesora del titular Lucía Vargas se reunió con más de 40 mujeres de diferentes comunidades de Pérez Celedón en las instalaciones regionales del MAC. Las mujeres de la zona sur, que es tratar de, una de las prioridades que tiene Renato es tratar el tema de mujer y juventud, entonces vinimos a escucharlas acá para ver qué piensan ellas del servicio que nosotros les estamos dando para poder desarrollar la zona a raíz de los jóvenes, vamos a utilizar los jóvenes para también incentivarlos en el tema de producción y que nos ayuden a sacar estas mujeres y empoderarlas. La idea era escucharlas y conocer en qué trabajan. Pérez nos ayudó a convocarlas, estábamos en un grupo como de 40 mujeres y todas dijeron sus producciones, su sentir también en cuanto a la institucionalidad, si les ayudan, si no, y eso es una de las cosas que queremos ayudar. Estos datos serán importantes para buscar la manera de apoyarlas.